Hola Rochi, no sé si te acordás de mí. Sí, creo que sí. Gaviota. Gaviota, todo el fin. Todo el fin y de lo que sucede conviene la radio. Sí, la sé. Sí, bueno, empiezo a grabar y empezamos a charlar. Tengo dos preguntas que después las leo que me dejaron unos fans porque sabían que estaba acá. Dale. Rochi, acá le estás diciendo, ahora sí que es el Rochi, ya te despedís. Acá ya está, acá me despido, broche de oro. ¡Ahhh! No, no, una alegría, una nostalgia, todo junto, pero... ¡Ahhh! ¿Puedo hacerte un paneo? Porque quiero que te vean. Mira lo que es esta pacha. ¡Wow! La transparencia, el color. Mostrá ahí, qué divino ese detalle. ¿Tiene un significado o es una decoración nada más? Es el que vemos en el viaje de esa hora que... Me fui a la naturaleza, estuve trabajando con distintas comunidades... Con lo que tiene, con volver a la base, indígena, vivir en el presente, en la naturaleza que es más importante. ¿Me repetís el lugar? Porque están a los gritos... Yo estuve en Brasil, estuve en Brasil recorriendo. Ah, en todos, en varios lugares, divino, ¿no? El color. ¿Lo viste bien al norte, por el color? Estuve en el norte. ¡Genial! Acá preguntan por el tema de, después de Dulce Amor, ¿qué viene? Sorpresas. Sorpresas, estoy armando proyectos más para fin de año y todavía no puedo, no puedo estar. ¿Tenés pensado ir a Italia? ¡Ojalá! Los fans italianos quedaron muy sentidos porque, viste, estuvieron en España, estuvieron en Israel, pero nunca llegaron hasta ahí. ¡Me encantaría, me encantaría! ¿Disco? ¿Disco? ¿Había un proyecto? Sí, 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 hay cosas, hay cosas dando vueltas, pero todavía no se muestran. Hoy recién asentándome, viendo un poco a la vida, y nada, disfrutando de esto. Bueno, hablando sobre los proyectos, vos no podés hablarme ahora, pero es música, es televisión, es cine, es TV. Mirá, te digo, creo que va a haber un poco de todo. ¿En serio? Genial. ¿Qué horas, así, abanico? Vamos, chicas. Bueno, genial, gracias. Sí, me despido, gracias. 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 Gracias.